que traiga mucha salud y mucha serenidad Diviértanse, celebre con los suyos y feliz 2006 Unas palabras para la cámara Que nos vayamos bien a todos por el desierto Que tengan mucha salud Mucho dinero, mucho amor Que todos nos vayamos bien Nada, nada No hay suficientes lechos para el 6 Mi hija estábamos sirviendo bebidas en meragantes ¿Cuánto falta? Eh, ya faltan segundos, 45 segundos ¡Oh, no! ¿Cuántos vistas van a celebrar? ¡Mamá, mamá! ¡Faltan segundos! ¡Faltan segundos! ¿Qué es lo primero para hacer? Disculpa el tamaño Ella se va a esperar ¡No, faltan... ¡Viste! ¡20 segundos! ¡No, faltan! ¡No, faltan! ¡Vamos, vamos! ¿Listo? ¡Bien! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Feliz año nuevo! 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 que tenga un año maravilloso sean felices sean felices son maneras de decirle de nuevo muy bien gracias a mi ¿cuándo? ¿cuándo? ¿vamos a ver? ya te lo dice 2006 10 años nuevos déjalo la puerta de nuestro plan quiero desearles un año 2006 lleno de 26 años de mucha abundancia y de verdad de que sus corazones se abran a respirar el año 2006 debe desearles un año donde se completen los anhelos donde se cumplan las promesas la primera travesura del año ¿qué? 2006 ¿cuándo? desearles 2006 2006 2006 y de verdad y de verdad desearles no es desearles No, no, no.